fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel del conocimiento de la sabiduría al amado arcángel jofiel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel jofiel ilumina mi sendero con la luz de la eterna sabiduría mi mente y mi corazón anhelan llegar a la sublime ciencia del conocimiento divino amado arcángel jofiel ven ayúdame para ver las cosas con claridad guía mi alma hacia el camino del bien ese camino que conduce a la casita de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita de guadalupe por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita de guadalupe te amo y me consagro a ti te pedimos protección para nuestros hijos para nuestros amigos para toda mi familia virgencita de guadalupe te damos las gracias por nuestros bienes por el trabajo por la buena salud virgencita de guadalupe bendice nuestro camino bendice nuestra vida te necesitamos aléjanos de todo mal y de todo peligro te amamos bella morenita de américa así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 15 de abril disfrutan de la compañía de el ángel de la misión el ángel geratel color azul cuarzo la azurita y el número de suerte para los cumpleaños el 37 50 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales creamos feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los súper ganadores ya que el informe lo que pasó el día sábado con los sorteos del chance realizados en colombia el sábado las personas que me acompañaron a recibir a los ángeles de la riqueza a todos se les entregó número personal el sábado número ganador del motilón noche 59 46 4 cifras derechito derechito entregado a un señor de córdoba en la manilla numerológica los cuatro números 59 46 que bendición ahí en televisión en cúcuta la señorita diciendo número ganador 59 46 que alegría el sábado el magazine de la fortuna divina nos regala el amado arcángel chamuel número ganador del castri día en la tabla de numerología angelical el cuadro de pagos urgentes nos regala también en el ítem de los negocios el número ganador del samán samán de la suerte y las tablas de las aditas millonarias qué tal estas bendiciones el adita azul entrega el número ganador del samán en pisis el adita amarilla entrega el número ganador de la antioqueñita 1 en aries el adita rosa entrega el número ganador de la caribeña día en cáncer el adita del rayo verde entrega el número ganador de la hormiguita día en cáncer el adita del rayo naranja entrega el número ganador del sinuano noche en libra y el adita del rayo violeta entrega el número ganador de la fantástica día en el signo de pisis qué alegría qué bendición para todos los que nos acompañan en los ceremoniales el programa fortuna divina también nos regala alegrías el día sábado el 11 94 número ganador del samán de la suerte lo entrega el gnomo del rayo azul lo entrega ahí está para libra la fecha y la señorita en televisión diciendo número ganador 11 94 el sábado la fantástica noche número ganador 11 86 qué numerazo lo entrega el hada del rayo azul ahí está cuando lo entrega para acuario y la señorita en barranquilla diciendo número ganador 11 86 qué numerazo y es numerazo porque el día que se entregó aparece como el numerazo del día el 11 86 las bendiciones las gracias la honra para nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy paisitas dorados y chonticos de las tablas de las aditas el adita del rayo amarillo y el adita del rayo verde del magazine de la fortuna o con el horóscopo del hada celeste y la tabla de numerología angelical señor gnomo muy buenos días por fanos de la autorización para recibir al hada del rayo amarillo muchas gracias adita buenos días los números super ganadores aries 93 87 tauro 65 58 tauro 65 58 géminis recomendado 12 27 cáncer 36 00 leo 49 91 virgo recomendado 0 2 48 libra 30 61 escorpio 72 03 sagitario 57 28 capricornio 83 92 acuario 56 98 y cerramos el horóscopo del hada del rayo amarillo con el número de piscis 13 84 señorita muchas muchísimas gracias con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor gnomo que nos dé la autorización para recibir al gnomo del rayo amarillo muchas gracias no omito buenos días los números super ganadores aries 93 47 tauro 85 40 gemini recomendado 13 66 cáncer recomendado 12 79 leo 53 78 leo 53 78 virgo 94 39 libra 41 05 escorpio 62 17 sagitario 51 70 capricornio 86 44 capricornio 86 44 acuario 99 58 y cerramos el horóscopo del gnomo del rayo amarillo con el número de piscis 54 82 señor gnomo muchas muchísimas gracias con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que sean los números super ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia allá abajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que Tony Plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao chau